Vamos a salir para mostrarles a ustedes parte de cómo está el pueblo de Puerto Plata, a pesar de que se tiene prohibido el baño en las playas públicas debido al oleaje, al mal tiempo que han anunciado las autoridades. Fíjense cómo aquí, en esta costa de la tránsula, la temperatura se siente bastante agradable. El turismo de crucero, el cual ya ha sido una marca, podríamos decir, de Puerto Plata. Ahora, en estos precisos momentos, nos informan que tres primeros cruceros que encuentran en esta gloria de la tránsula, que hace que el flujo de pasajeros, de turistas, aumenta de manera significativa. Ahí podemos observar, también, el puerto, el puerto de Taíno, donde hay dos grandes cruceros, el otro puerto, donde está más al sur de Puerto Plata, el puerto Ambergold, también tiene otro mega, otro mega crucero, y que están llegando. Nosotros, como usted, en el ayuntamiento, estamos haciendo una jornada de entrega de botifines de aquí, los primeros auxilios. ¿De entrega de aquí? De aquí. ¿De qué están compuestos estos aquí? De casa, de lodos, vendas, donde es necesario para un caso de emergencia. Ah, ok, qué bien. ¿Y cuántos pretenden entregar más o menos? Más o menos, o sea, estamos divididos en cada uno de las ciudades, cada vez que tiene una exigabilidad. Ah, qué bueno. ¿Y quién le ha parecido hasta el momento la acogida de, o sea, la gente, el tránsito? Más o menos, todavía está regular, está tranquilo. O sea, lo que tengo aquí está tranquilo. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Dilecy. Dilecy, vamos a ver, para que las personas puedan observar. Sí, agárame. Vamos a agarrar, vamos a ver que tienen estos kits que se están entregando aquí ahora mismo. Vamos a ver en qué está compuesto. Alcohol. Últimamente. No porque nada. Ah, pues sin nada. Vendas. Vendas. Algodón. Algodón. Tazas. Sí. 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 Oye, mamá, una cosa, está completo. Lodo, guantes, vendas. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y se le entrega a los turistas o solo a los nativos? A los nativos, porque, eh, o sea, a los nativos y a los visitantes. Todos los visitantes turistas, obvio. Ya a veces extranjeros y dominicanos, porque tenemos turismo interno y turismo externo. Todos los visitantes que llegan a la ciudad de Puerto Plata, por disposición del alcalde Roque García, estamos regalando un kit de auxilio, para que cualquier situación que pase en la semana, ellos tengan esa oportunidad de corregir. Bien, eso es Puerto Plata, señores, aquí se encuentra en la entrada a la ciudad de Puerto Plata. Nosotros que estaremos más adelante, terminando por aquí esta calle, que es preciosísima, estaremos llevando de la principal exigencia. Como dije anteriormente en la expectativa, nosotros le vamos a estar dando seguimiento a lo que es, eh, las disposiciones que son realizadas por las autoridades sobre la prohibición de actividades al aire libre. Es toda la información que yo tengo por el momento, desde la novia del Atlántico. Yo estoy con ustedes, a decir. Un excelente reporte, muy completo, sobre cómo está Puerto Plata, bastante tranquilo, según pues pudimos observar. Esperamos que así sea en toda la geografía nacional. Debemos de aprender a convivir los dominicanos y disminuir el impacto de los riesgos. Alec. Así es, y pudimos ver una de las embarcaciones que, atracada ya en el puerto Taino Bay, miles de cruceristas han poblado las calles de la novia del Atlántico, Puerto Plata. Una señal del crecimiento que ha tenido en los últimos años este pueblo de la zona norte de nuestra República Dominicana expresaba a Huáscar García de la Defensa Civil que todo ha transcurrido en completa calma el día de hoy, señalando lo que nosotros puntualizábamos hace unos minutos, el tema de las banderas rojas en toda la línea, pues, en toda la costa norte del Atlántico, como él lo especificaba Huáscar, debido al oleaje anormal que se está presentando durante todo el día y que se espera ya mañana haya una mejoría factible en las condiciones marítimas de esta costa atlántica.